qué tal buenas noches estoy acá fuera del palacio la moneda me ha llamado mucho la atención la proyección de un vídeo sobre el día del brigadista y miren por favor la bandera que proyectan ni siquiera en la bandera chilena proyectan una bandera de venezuela y proyectan la bandera chilena pero en un porte mínimo una bandera chilena pero ahí ahí la van a ver después de esta imagen viene la bandera chilena miren por favor esta bandera no es la chilena esa es la bandera que proyectan pero mire la bandera chilena que proyectan y miren la bandera chilena miren chiquitita miren miren ahí está chiquitita la bandera chilena miren la bandera chilena chiquitita la bandera chilena miren dense cuenta el después y miren esta bandera que no es la chilena pero esta es la bandera que proyectan aquí en el palacio de la moneda un desprecio total hacia nuestro emblema patrio y miren ahí muestra la bandera venezolana muestra la bandera venezolana ni siquiera muestra la bandera chiquitita la bandera chilena absoluto desprecio del emblema patrio en este gobierno concha de su madre increíble la bandera chilena mide 30 centímetros y la bandera que ellos proyectan que no es la bandera chilena pero tiene los colores de la bandera chilena es una bandera grande que no es la chilena espero me entiendan es increíble lo que estoy viendo el absoluto desprecio hacia nuestra bandera pero si muestran la bandera venezolana grande grande y la proyectan de forma grande miren la banderita chilena como la tienen ahí en un rincón miren ahí está en un rincón no puedo acercarme más pero ahí está ahí se alcanza a ver la banderita chilena se alcanza a ver chiquitita chiquitita la banderita chilena